Le pregunté a la noche Si yo debo dejarte ir Le pregunté a la luna Si te digo lo que sentí Y no respondieron No Nada me dijeron No Le pregunté a una estrella fugaz Hay corazones como el tuyo Hice un deseo, un treol Toda la vida pasaremos juntos Y no respondieron No Nada me dijeron Y así es como decidí Contarle a Dios de ti Decirle que te cuide el resto de tus días Si tú eras para mí Solo me sonrío diciendo Cuenten de ti, de mí De ti, de mí De ti, de mí La historia de nuestras vidas De nuestro sueño